Muchísimas gracias, aquí estoy amigos televidentes, bueno ya saben, ya saben, esto es normal en los estudios de América TV, porque si no, porque si no, hay que limpiar muchísimo para allá. ¿Cómo es este nuevo proyecto? Hoy estamos con Seven Seed, una banda pues formada por cubanos y un puertorriqueño. ¿Heavy Metal? Heavy Metal, del más inteligente que está en gira por todo Estados Unidos, abriendo la venta muy importante, es que te hagan un poco más. Ok, mañana nos vamos a estar presentando en Churchill 5101 Northwest 2nd Avenida, vamos a estar haciendo un evento de recaudación de fondos para un parque de patinadores en Cuba. ¿En Cuba? ¿Enviarles patinetas a los muchachos? Sí, les envían patinetas, les envían las piezas para los patinetas, todos sabemos lo que va a hacer. Lindo esto, lindo esto. Y vas a trabajar con Metatica y con gente de zona también. ¿Cómo tú sabes? Yo me interro de todo, papá. Así que os pido de eso. Un saludo a todos y a mi productor y a mi hija. Aquí están, señoras y señores, Floyd y Siete Petrado, Heavy Metal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!